Buenos días, soy el presidente de la feria de Muña Maquena, parte de Fruta y Verduras. ¡No a la cooperativa! ¡No a la cooperativa! ¡No a la cooperativa! En este momento venimos a poner una denuncia por las platas que están perdidas, que es la plata de todos los socios, de la parte del sindicato de los otros, que todos los socios pusieron 40.000 pesos a parte de una cortina que se iban a hacer. Esto fue un proyecto que se hizo en 2010. Y en este momento a todos le pusieron cortina, menos al sector de nosotros, que estamos sin nada. Todo el sector de Fruta y Verduras está sin cortina. Por lo tanto nosotros venimos a pedir las platas y que se lo devuelvan, aparte de los 40.000 pesos que pusimos, o lo instalen en las cortinas como corresponde. ¿Usted está a cargo de una persona, señor mencionado? Sí, en este momento la persona que está a cargo de esto era el sindicato de Bajari Pequetería, la señora Eliana Paredes, que era la presidenta de ese tiempo, y todavía sigue siendo la presidenta. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es que lo devuelvan los 40.000 pesos en completo de todas las personas que le están faltando, que son 64 cortinas. Respecto al apoyo también de la feria que iba, pero el comodato, que consiguieron el apoyo finalmente del municipio, pero al final, ¿qué es lo que se va a hacer? En este momento los terrenos están en manos del Servio. En este momento el municipio está de acuerdo en que quede para ellos. Ha hecho toda la gestión en el caso, pero no ha llegado a ninguna conclusión. El director del Servio no le quiere basar el comodato. Yo no sé si esto es una parte política o qué cosa es. Parece que más que nada ya es una parte política, que uno es de la derecha y el otro de la izquierda. No miran las personas por sí. Están mirando la parte política en vez de las personas como son. ¿Pero en concreto qué les dijo el alcalde? ¿Que pueden, ellos, el municipio, va a tomar el control? En este momento el consejo está totalmente de acuerdo para que esto sea municipal. ¿En plazo, en tiempo, le dio algún plazo? Mire, el consejo va a presentar unas cartas hoy día en apoyo a que esto siga municipal. Igual tenemos el apoyo de todas las juntas de vecinos, que no son menos de 21 juntas de vecinos, los colectiveros que también lo están apoyando para que esto siga siendo municipal. Más las ferias libres, más el mercado municipal. ¿Cuánto se la deuda en total? No, no acá se la deuda, sino en total. No, en total de los otros, las deudas que tienen, más o menos son como 3 millones y tanto, casi 4 millones de pesos. Esa es la deuda de cortina. ¿Y eso se refiere del año anterior, no? Del año 2010, cuando se hizo el proyecto. Nosotros pedimos una plata a todas las personas, 40 mil pesos para hacer las cortinas. Ese era un apoyo que teníamos que aportar para que lo den el proyecto. Lo hicimos, fue depositada esa plata. En cambio, en este momento no hay nada hecho, la deuda de los otros, ninguna cortina puesta. Y al último, si no lo instalan las cortinas, al último que lo devuelvan la plata, porque somos gente de bajos recursos, no somos para perder 40 mil pesos. Y más encima, los cabezales, todas las gente, los cabezales, las puntas, dieron 50 mil pesos más para las cortinas de la esquina. Y tampoco están instaladas. ¿Quién los está representando acá como gente legal, algún abogado? El abogado. El abogado.